Condenar a Jorge Rafael Vilega de las demás condiciones personales obrantes en este encabezamiento por ser autor penalmente responsable de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años, en concurso ideal con el de hacer incierto el Estado civil de un menor de 10 años y en el carácter de partícipe necesario penalmente responsable a las penas de 50 años de prisión Silencio, silencio, por favor, gracias a los señores Ayer en disidencia parcial, puntos 9, 11 y 12, en función del voto en el punto 7, ante mí Carlos Enrique Polero, secretario de Cámara ¿Cuántos años luchando? Porque la justicia pide pruebas y las pruebas saben que están escondidas y los que saben no hablan ni reconocen sus delitos Entonces, acumulando esas pruebas con perseverancia, esta que tenemos desde hace 35 años las abuelas para buscar estas dos generaciones, hoy culmina este juicio No termina la historia de la justicia, termina este juicio, se da por concluido con dos ingredientes fundamentales 50 años de condenas para viola ¡Vamos! ¡Caramba! ¡Inédito! Es la primera vez que la justicia impone semejante pena Y lo otro, explícitamente, en los fundamentos se expone que existió un plan sistemático puesto en práctica, elaborado y ejecutado por los represores Pero hoy es un día memorable para la Argentina y creo que para todo el mundo civilizado que sabe que en un país donde no hay justicia no puede haber democracia y acá la estamos haciendo entre todos Así que, muchas gracias y acá ven, estos son nuestras flores, nuestros frutos y lo que conseguimos con tantos años 105 nietos Y también adhiero completamente a la recordación de Néstor Kirchner Él hizo que las leyes se hicieran verdad anulando leyes de impunidad Y esta bandera que se enarbola hasta el día de hoy a través de Cristina de los derechos humanos me consta, nos consta porque recorremos el mundo es un orgullo y un ejemplo para la humanidad que esto nos hace a todos muchos mejores hombres y mujeres hace mejor a este país hace orgullosos a que nosotros aquellos que fuimos víctimas abandonadas por una sociedad hoy nos estemos sintiendo orgullosos de ser argentinos y nos empezamos a sentir orgullosos de una justicia que escuchó a las víctimas y este país hoy también es orgulloso frente a la comunidad internacional y a aquellos países que quieren desoír y a aquella justicia genuflexa de aquellos países que no quieren condenar el terrorismo de Estado Eso es lo importante para la sociedad que se comprobó que en este país hubo un plan sistemático de bebés y bueno, las condenas en lo personal a mis apropiadores no quedé muy conforme porque 15 años a él y 5 años a ella con lo perversa que fue ella también igual que él dejó un sabor amargo pero bueno, hay que respetar a la justicia y es lo que dictaminó así que uno nunca va a reparar los 32 años y medio que no lo pude tener a él y no saber que venía de esta mujer que es tan orgulloso que estoy de haber nacido de ella La resistencia que tuvieron los organismos de derechos humanos en los años de impunidad y después las políticas de Néstor y Cristina hicieron que podamos llevar adelante estos juicios hoy se está avanzando en lo que es la responsabilidad civil y la de los grupos económicos el martes estamos señalizando Ledesma me parece que hay un avance estamos, lamentablemente siempre pienso que los familiares de Latinoamérica también víctimas de la dictadura no pueden disfrutar lo que estamos disfrutando en tener memoria, verdad y justicia y tener sentencia y tener a los asesinos de sus familiares en una cárcel común 299 genocidas condenados con las condenas de hoy lo que marca un avance muy grande que nunca esperábamos y tiene que ver con la lucha de estas viejas, como las llamaban de las abuelas de gran parte de la sociedad y sobre todo fundamentalmente una voluntad política de Néstor y de Cristina de avanzar con un país con justicia y sin impunidad realmente esta lucha que por tantos años por tantos años veníamos que el mérito primero es de no haber bajado los brazos tantos años los organismos, los sobrevivientes, los testigos en fin, pero encontramos por fin una decisión política en nuestro querido Néstor, nuestro otro hijo que fue el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado de ahí que pudimos reiniciar con los juicios y estar llegando a esto y estar llegando a esto